¿Cómo le haces para mantenerte en tan excelente condición física? Es como todo. Tienes que trabajar duro. Todo el mundo prefiere que las cosas le vengan fácil. Yo creo que nosotros podemos lograr nuestras metas si hacemos el trabajo necesario. Yo hago mucho ejercicio, pero muchas veces no tengo el deseo de ir al gimnasio. El mejor momento para mí siempre es cuando termino y estoy caminando hacia mi carro. Pero es bien simple. Cualquiera lo puede hacer. Oye, todo el mundo habla de tus brazos. Y cuando tú haces las señales en la televisión, todo el mundo se refiere a tus brazos, ¿no? Es muy chistoso porque en comparación a los jugadores, yo soy muy pequeño. Los jugadores son tan grandes. Siempre me preguntan si pueden comparar el tamaño de sus brazos a los brazos míos. Los brazos de ellos son el mismo tamaño de mis piernas. No hay comparación. Cuando el árbitro Ed Huckley no está trabajando en el terreno de juego de un partido de la NFL, él se dedica su tiempo a su trabajo principal, el de ser abogado. Con un horario intenso y gran régimen estricto de ejercicios, yo me di la tarea a medir a ver cuántos ejercicios y cuánta fuerza puedo hacer con el árbitro más fuerte de la NFL. Llegó el momento, Ed, de que te voy a preguntar que me enseñes esa rutina especial que tú tienes para yo hacer ejercicios contigo. Yo quiero aprender de ti. Vámonos. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bien, vamos a hacerlo. Cuando uno hace esto rápido, viene ese rebote, ¿no? Hace boom, boom y sube rápido, es más fácil. Hacerlo así lento. Le saca a uno el mondongo. Yo quiero ver a Karim haciendo esto, a ver. A ver si va a ser lo de las aguilitas esas. Pecho, de abajo. No usas el hombro, usas el codo y el tríceps. Él hace tres, cuatro y luego cambia de brazo y hace tres, cuatro y así hace una rotación. Con razón le detienes en los brazos que tiene este hombre. I'm going to be like it when I get to this age. Thank you so much. My pleasure. Appreciate it. Thank you so much. Thank you so much.